Hola, hola, les doy la bienvenida. Hoy quiero cuestionar algo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se dice en inglés pan comido? Nosotros los mexicanos decimos esto es pan comido cuando algo es bien, bien, bien fácil. Por ejemplo, un mecánico puede decir, oh, cambiar una llanta es pan comido. Un maestro va a decir, la tarea que les estoy dejando es pan comido. Los choferes de tráiler dirían, manejar un tráiler es pan comido. Yo no lo creo. Y bueno, esto lo utilizamos realmente porque comer pan es pan comido. Decir que algo es pan comido aquí en Estados Unidos se dice de dos maneras. La primera, se dice, this is piece of cake. Déjenme decirles que la primera vez que lo escuché, el maestro de inglés dijo, Oh, this is piece of cake for Linda. Y yo pensé que me iban a traer mi pedacito de pastel. Lo esperé durante toda la clase y entendí que no. Era una expresión para decir, oh, esto es muy fácil para ti. La segunda forma de decir, esto es pan comido en inglés, se dice, it's bananas. Sí, se dice, it is, en singular, y bananas, en plural. No me pregunten por qué, porque no tengo la menor idea. Ambas expresiones son inofensivas. No se preocupen, no están hablando de una manera corriente, no están hablando con inglés de la calle. La verdad es que son unas expresiones muy comunes. Si ustedes llegan a ocupar ese tipo de expresión, es como, estás entrando en la cultura americana. Es una forma relajada de decir que algo es muy fácil. De preferencia no usen bananas o piece of cake en una reunión de trabajo o con alguien de altura. No debemos de caer tan bajo tampoco.